Quienes en este momento no tienen algún empleo se acerquen a la Secretaría del Trabajo porque sí hay gente que está contratando en este momento. Le comento, en Profesionista Activo hace tres meses tuvimos la vinculación de cerca de 800, 900 jóvenes. En Mujer Activa hace dos meses tuvimos la participación de 1.200 mujeres. Actualmente en Juventud Activa tenemos la participación de 1.200 jóvenes que va dirigido a diferentes segmentos del mercado laboral, a jóvenes que acaban de egresar, que nos parece importante apoyarlos para que dejen su talento aquí en Durango, a mujeres que traemos cerca de 25 puntos porcentuales de diferencia entre la contratación de los hombres y las mujeres y debe de haber equidad laboral, por eso la estamos atendiendo. El tema de la juventud que no tiene concluidos sus estudios y que no podemos dejarlos sueltos porque engrosarían las filas de los ninis, de forma tal que estamos haciendo lo propio para atenuar estas cifras que a nivel mundial son preocupantes en el tema del desempleo. Se prevé que para este 2012 a nivel mundial cerca de 200 millones de personas no tengan trabajo. ¿Y aquí en Durango? Aquí en Durango pues traemos cerca de 38 mil personas, que son las cifras que las últimas que tenemos.